Tlanepantla Siguiendo el sentido a la ciudad de Querétaro, que lleva el periférico y dejando atrás a Naucalpan, se encontrará el municipio de Tlanepantla. Tlanepantla 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 Gracias. Para responder a las necesidades que genera el gran movimiento industrial y empresarial de esta zona, Tlanepantla cuenta con excelentes servicios en hotelería, donde la calidad, el servicio y las instalaciones garantizan el éxito de sus eventos y convenciones, poniendo especial interés en la atención al huésped y visitante. ¡No dejen de visitarnos!